¡Aufician este programa Polcar, concesionario oficial Mercedes-Benz! Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. ¡Más Fren! Pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Subí una selfie divertida con tu mascota a la fanpage de Sabrositos y sé parte de esta gran familia. Tu mascota sabe. Termas, siempre de temporada. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Morel Bullies. La confianza es todo. Ford, llegá más lejos. ¿Cómo les va amigos? Buenas noches. Una vez más este encuentro que hacemos ustedes y nosotros a través de la televisión en esto que es Historia de Campeones y que ponemos en el aire por la señal del Garal TV todos los domingos a las 10 y media de la noche. Desempolvamos el archivo de campeones y nos vamos a remontar al 19 de marzo de 1991. Cuántas décadas, ¿no? Bueno, La Plata, turismo de carretera, victoria de quien desgraciadamente años después perdiera la vida en ese escenario. Osvaldo Morreci, el querido patito de San Pedro, se alzó con la victoria. Segundo quedó Oscar Aventín con el Ford y tercero Fabián Andrés Acuña con el Doge, el pibe de Tandil por aquellos años. Hoy preparador del turismo de carretera en lo que hace Impulsores. Comienza el espectáculo, la primera serie, hubo puntualidad en lo que hace a horarios. Y allí veíamos a Satriano, ahí estaba el auto de Ternía, del negro Valdo Duarte, de Prías. Rubén Salerno, Roberto Dumic y Tim Fiorda con mecánica de Luciano Giacomini. 25.000 espectadores presenciaron la prueba del turismo de carretera hoy en las cercanías de La Plata. Esta primera serie, al igual que las otras dos, se cumplió sobre seis giros. El ganador de la primera fue Osvaldo Morreci con el Chevrolet preparado por Omar Wilke a más de 153 kilómetros de velocidad. Segundo, Antonio Juan Aventín. Tercero, el campeón, Emilio Salvador Satriano. Cuarto, clasificó Vicente Alberto Pernía. Quinto, Juan Carlos Nesprias. Sexto, Luis Minerrino. Séptimo, Osvaldo Saverio Saso. Octavo, en la primera serie del turismo carretera en La Plata, Rubén Salerno. Ya estamos en la segunda serie. Oscar Castellano, Luis Hernández, Antonio Eduardo Marcos, Oscar Raúl Aventín. Y quien a la postre resultara ganador en excepcional labor. El chico de Tandil, Fabián Acuña. Las máquinas encolumnadas y en apretada, en abigarrado pelotón, en la zona de toma de camino denominado Costanera Sud. O camino Costanera Sud. Fabián Acuña se adjudicó esta segunda serie también a seis vueltas. Y su tiempo fue de 21 minutos 40 segundos, 773 milésimos. A más de 152 de promedio. Segundo, clasificó Antonio Eduardo Marcos. Tercero, Oscar Raúl Aventín. Cuarto, muy buen trabajo con la mecánica de Daniel De Marco, Eduardo Rodríguez Canedo. Tercero, tercera serie. Una de las chicanas, en el camino Costanera Sud, Roberto Mouras, Eduardo Ramos y quien puede ser. Johnny De Benedictis, con la colita de su Falcon siempre afuera. El Vasco Llanar, Juan Manuel Landa, Roberto Urreta Vizcaya. Y un señor que no hace la chicana, Carlos Garrido, o hace la chicana de alternativa, ¿no es cierto? Nuestro colega, Armando Contreras, fotógrafo. Y el clasificador de la victoria de Juan Antonio Johnny De Benedictis. Su tiempo para las seis vueltas. Y adjudicarse esta tercera serie, 21 minutos 52 segundos, 46 centésimos, a más de 151 kilómetros de promedio. Segundo, Roberto Mouras. Tercero clasificó, Carlos Garrido. Cuarto, Roberto Urreta Vizcaya.